Bueno, vamos a un llamado telefónico, desde el otro lado está un amigo de la casa, el director de promoción turística aquí del Partido de la Costa, Gustavo Chichesosa, que tenemos muchos frentes abiertos en lo que tiene que ver en materia turística. Gustavo Chichesosa, muy buenos días, aquí Juan Martín te saluda. Hola Juan Martín, buenos días, ¿cómo estás vos? Acá disfruta el ruido, pero estamos en medio de la obra acá en lo que va a ser el centro de convenciones, se está impulsada la cara más mejor, así que bueno, trabajando con todo en la obra. Bueno, ¿cómo viene el trabajo? ¿Se están preparando para mañana que se está inaugurando? Ni más ni menos que con la presencia y la inauguración de Estela de Carlotto, y obviamente el sexto Congreso de Medicina General. Sí, perdóname Juan Martín, sí, el tema es mañana, a partir de las 9 de la mañana, un poco antes ya comienzan las acreditaciones, de lo que va a ser el sexto Congreso de Medicina Generalista, que se va a realizar aquí, donde se esperan un poco de 700 personas participando en las diferentes charlas y mesas de debate que va a haber, y bueno, realmente un lujo de la gente, digamos, de las características y de la trascendencia de muchos de los que vienen a acertar, la verdad que es un honor empezar a darle vida, como siempre plantea nuestro Entendente Juan Pablo de Jesús, y darle vida a la obra pública, ¿no? Y antes de ser estrenado, antes de inaugurar esta sala, ¿no? Entonces ya se puede empezar a utilizar con este evento, realmente, digamos. Bien, también con el Frente Abierto, en el sentido de que el Partido de la Costa, a través de la Secretaría de Turismo, está participando en estos momentos, desde ayer y hasta el día de mañana 27, en la decimocuarta edición de Expo Eventos, ¿verdad? Exactamente. Como te das cuenta, para el Partido de la Costa, el segmento de Congresos y Convenciones es muy importante, por eso, bueno, el equipo se ha dividido, para eso tenemos un gran equipo, ¿no? Con todo el personal y el equipo de la cafetería, y hay un grupo que está ya en Expo Eventos, promoviendo y ofreciendo, bueno, obviamente las bondades naturales e infraestructuras, no solo públicas, sino también la privada, obviamente. Nosotros, cuando hablamos de un congreso, nosotros estamos hablando del lugar donde se realiza, que muchos de ellos también se realicen en hoteles, o en otro tipo de salones, sino que también va a generar todo un movimiento económico, la cadena de regalos se agiliza y se moviliza a través del hotel, el alojamiento, la gastronomía, la regalería, el transporte, bueno, diferentes eslabones, y bueno, hoy la PACA está presentando esto, también en este momento como lo venimos haciendo ya desde hace 8 años, no 9 años, nosotros en todas las zonas. Y bueno, y aquí en otra parte trabajando en lo que va a ser mañana en el comienzo, ¿no? Se va a ir armando todo. Bien, bueno, se cortaba recién un cachito la comunicación. ¿Cuántas personas decías que iban a estar participando? ¿Más de 700? Y se calcula 700 personas. Esto es lo que calculan los organizadores del evento. Nosotros, está bueno dejar en claro que nosotros lo que hacemos es asistir desde la infraestructura, desde la logística y de muchas cuestiones, facilitando básicamente, facilitadores para que quienes organizan el Congreso, que son los dueños del Congreso, que es la Asociación Médica Federalista de la Pericia de Buenos Aires, puedan realmente tener en la costa, no solo una infraestructura, sino también todo un apoyo, un apoyo que permita poder organizar el Congreso de la mejor manera. La convocatoria, si bien es de ellos, nosotros está bueno tratarlo de que cualquier costero que esté dentro de lo que es... Permitirme esta salvedad que uno lo va aprendiendo con el tiempo. No es un Congreso de Medicina. El Congreso de Medicina generalmente son paramédicos. Este es un Congreso de Salud. Y la salud la hacemos entre todos. Entonces, en el Congreso de Salud puede participar hasta gente interesada que es responsable de su propia salud. O sea, yo, vos, todos somos responsables de nuestra salud. Entonces, hay charlas de diferentes tipos de problemáticas. Está bueno que la gente pueda participar. Está bueno que enfermeros, trabajadores sociales, agentes médicos, obviamente médicos, cirujanos y todos también participan. Pero bueno, es totalmente gratis para todos los que viven en el Partido de la Costa y que quieran recibir certificados, ¿no? Porque vos, cualquiera puede venir a una sola charla y participar sin recibir certificados y va a poder entrar sin nadie que va a cobrar la entrada. Pero también está la posibilidad de participar del Congreso, ¿no? Por favor, inscribirse en amgdelarga.org.ar Seguramente vos lo vas a poder repetir de mejor manera, ¿no? Y venir al evento, ¿no? Y con unas dedicaciones y después recibir el diploma de participación y asistencia, ¿no? Totalmente gratis por ser del Partido de la Costa. Bien. Bueno, Chiche, te agradecemos este panorama de, bueno, la participación de la Secretaría de Turismo en Expo de Eventos, lo que, los preparativos para este Congreso, sexto Congreso, que se está realizando mañana en la apertura del Multiespacio Cultural en Mar de Jó. ¿Cómo están ahí? ¿Ya están con todo preparado? ¿Siguen con los últimos detalles? Porque ya mañana seguramente estará la cinta cortándose de inauguración. No, es que la inauguración del Centro de Convenciones es estreno. O sea, digamos, la inauguración está prevista para más adelante del Centro de Convenciones. Bueno, si bien ya está... ...